Pero bueno, Esther, ¿qué haces aquí en Eros 66? Pero, Pipe, ¿qué haces tú aquí? He venido a por una Royal Enfield Interceptor para probarla para Moto1 Pro. ¡Qué bien vive el jefe de pruebas! Hombre, no, para la página web. Pues yo he venido para buscar cascos de moto porque necesito equipamiento así rollo más clásico, más retro, para las pruebas de motos custom. ¿En serio? Sí. Pues el próximo número de Moto1 Pro, el 118, te viene al pelo. ¿En serio? ¿Por qué? Pues porque precisamente va de moda retro. ¡Qué bien! Pues cuéntame más. Ven aquí que te lo cuento. ¡Vamos! Bueno, Pipe, entonces, cuéntame, ¿de qué va a ser de moda retro? ¿Qué motos habéis probado? Bueno, unas motos muy especiales. En primer lugar, la BMW R18, el mayor boxer jamás construido por BMW, 1.800 centímetros cúbicos. Y la otra moto, no te creas que es cualquier cosa, la Harley Davidson Sportster 1200, la última de las Sportsters que vaya a dar a España jamás. ¿Jamás? Desde el 57 hasta hoy. Madre mía. Vale, vale. Pero para las personas así que somos un poquito más racing, así como yo, ¿qué nos trae la revista? Hombre, no te vas a quedar sin nada. Tienes la prueba de la Kawasaki ZH2, un auténtico misil tierra a tierra. Y ojo, hay un reportaje sobre las motos R de los años 80 comparadas con las de ahora del siglo XXI, que encima lo he hecho yo. Bueno, pues si lo has hecho tú, tiene que ser una maravilla. Garantía total. Aparte, para este número de Moto1 Pro, en la sección de tu opinión cuenta, me he puesto en contacto yo con un montón de moteros que tienen auténticas joyas. Vas a flipar con las fotos que me han enviado y todo lo que me han contado sobre ellas. Bueno, bueno, tú tienes mucha mano con los moteros por ahí. Bastante. Oye, ¿y cuándo sale el número? Pues ya, ya lo tenemos. ¿Está saliendo? ¿Está saliendo, está saliendo? Vamos a verlo. Pues vamos a verlo, chicos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!